Buenas tardes chicos y buenas tardes girls. ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien y fantásticos. Espero que se encuentren súper, súper bien, chicos. Hoy estamos continuando con nuestra clase hablando de los verbos. ¡Excelente! Bien, seguimos con nuestra clase acerca de los verbos. Recordando, ¿qué son los verbos? Los verbos son la acción en una oración. Lo que una persona realiza, lo que una persona hace. Very good way, singers. Today I have three more verbs. Tengo tres verbos más. Let's see the first today. Vamos a ver el primero el día de hoy. Is this? Es este de aquí. Can you see the picture? ¿Pueden observar la imagen? Miss, it's a boy. Yes, of course. It's a boy. Es un niño. What is the boy doing? ¿Qué está haciendo el niño? Look at a picture. It's with a ball. Está con una pelota. With shorts. With t-shirt. With sport shoes. Con zapatillas. No, está haciendo deporte. ¿Qué está haciendo el niño? ¡Excelente! Cuando dices fútbol. ¿Qué hace una persona con el fútbol? O con la pelota. Juega fútbol. ¡Excelente! A ver, en mi oración. El niño juega fútbol. ¿Dónde está mi verbo? What is my verb? ¿Cuál es mi verbo, chicos? El niño. No, miss. El niño no es el verbo. El niño es el... ¡Excelente! El sujeto. What else? ¡Fútbol! No, miss. Recuerden que el verbo es la acción. Vamos a preguntarnos. ¿Qué hace el niño? ¡Juega! ¡Excelente! Mi verbo es jugar. Very, very good with girls. El verbo es jugar. En inglés lo vamos a escribir así. Miren. Play. Very famous this verb. Muy famoso este verbo de aquí, chicos. Play se escribe. Very, very famous. En la pronunciación, miss. Y la pronunciación, miss, is the same? ¿Es la misma? No. It isn't. No es la misma. The pronunciation is the... La pronunciación es esta de aquí. Repeat after me. A ver, repitan después de la miss. Play. ¿Ok? Play. Very good. Again, boys and girls. Play. Jugar. Play. Yo digo, el niño juega fútbol. En inglés, I say, en inglés yo digo, the boy plays fútbol. ¡Excelente! Play. Jugar. Never forget that. No se vayan a olvidar. Now the other. Can you see that picture? Who is this person? ¿Quién es esta persona, chicos? Está con un gorrito with a cup. What else? ¿Qué más? Está con una ropa especial que usa para no ensuciarse. What else? Con una bandeja. ¿Qué más? ¿Qué tiene? Pueden ver, pueden reconocer a esta persona. Who is this person? ¿Quién es? Prepare delicious, delicious meal. Prepara alimentos muy, muy ricos. ¿Quién lo hace? Miss, my mom. Yes, your mom too. La mamá también. ¿Pato? ¿Cómo se le llama a esta persona? Es un... Miss. Es un chef o un cocinero, ¿no? Yes, very good, boys and girls. A ver, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Cocina, Miss. Yes, of course. Very good, boys and girls. El cocinero cocina. Very easy. ¿Dónde está mi verbo? Where is my verb? Cocina, Miss. Excellent, boys and girls. El verbo es cocinar. What do you moms do? No, lo que tu mamá hace. Very good. Cocinar en inglés lo vamos a escribir así, miren. Co-o-c. C-doble-o y la K. Co-o-c. Así se escribe, ¿no? That's right. Muy bien. In the pronunciation, Miss is the same. No, remember that in English, the writing in the pronunciation is totally different. Recuerden que en inglés la escritura y la pronunciación es muy diferente. Solo en algunos casos que yo se los digo, ¿ok, chicos? The pronunciation is cook. Repeat after me. Repitan después de la Miss. Cook. Again, boys and girls. Cook. Excellent. Again, practice, practice, practice. Cocinar en inglés se dice cook. Very, very good. Never forget that. Nunca se vayan a olvidar. Finally, finalmente. Can you see that picture? Pueden observar la imagen. Miss, it's a boy. Es un niño. Yes, of course. It's a boy. Es un niño. ¿Qué está haciendo el niño? What is he doing? ¿Qué está haciendo? This or this. Cuando yo estoy entre una decisión y otra, ¿qué hago primero? Este o este. Este o este. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Miss, usted está pensando. ¿Qué decisión tomar? Yes, of course. Pensar es un verbo. A ver, mi oración dice así. El niño piensa. ¿Hay un verbo ahí? ¿Hay un verbo? No, Miss. ¿Cómo que no? Si hay un verbo. ¿Cuál es el verbo? Ya les dije. El verbo es la acción. Lo que una persona realiza. Lo que una persona hace. ¿Qué está haciendo el niño? Está pensando. ¿Es un verbo y eso no? Yes, Miss. That is a verse. Es un verbo. Very, very bigot. En inglés, pensar. Vamos a escribirlo así. Think. P-H-I-N-K. Think. Así se escribe, ¿no? Yes, that's correct. And the pronunciation, what is the pronunciation, Miss? ¿Cuál es la pronunciación, Miss? Repeat after me, boys and girls. Think. A ver, con la lenguita. Vamos a sacar la lengua. Ustedes ya saben, ya es el ejercicio. Think. ¿Ok? Think. Think. Sacamos la lengua. Your tongue. Think. Excellent. Again, Miss and girls, practice. Think. Pensar en inglés. Se dice. Think. Very, very good. Never forget that. No se voy a olvidar. Cuando veamos la T y la H, ya sabemos inmediatamente que tenemos que sacar nuestra lenguita, ¿ya? One more time. Una vez más. Think. Very, very good. Pensar en inglés. Dice. Think. Excellent, boys and girls. Very, very good. Very easy, yes or no? Yes, Miss. Very easy. Very good, boys and girls. Now we are practicing again the pronunciation. Vamos a practicar de nuevo la pronunciación. Repeat after me. Play. Jugar en inglés. Play. Excellent. The other. Cook. Cocinar en inglés. Cook. Finally. Think. With your tongue. Con la lengua. Think. Pensar en inglés. Think. Excellent. Very, very good, boys and girls. These were our verbs today. Fueron nuestras verbas el día de hoy. Now, yes, again, my beautiful boys and girls, you have to copy this in your notebooks and don't forget to give me your video, no, with your pronunciation, con su pronunciación. I want to see you. Never forget that. Take care and goodbye, boys and girls.